Saludos Bendiciones a mi gente, que Dios les bendiga Espero que estén muy bien Hoy es un día muy bonito porque Simplemente lo hizo el Señor Para que nosotros podamos respirar nuevamente Abrazar Amar, besar A esas personas que tanto amamos Abrazar con mucho, con mucho amor Hoy es un día muy especial simplemente porque Tú existes Hoy es un día especial porque Dios te dio vida Porque tienes familia Porque tienes hijos, porque tienes amistades Porque estás tú Hoy es un día especial porque tú existes Creo que estamos entrando a una época muy especial Es una época La época de Navidad Una época muy Muy querida por los seres humanos Porque es cuando más nos unimos a nuestra familia Así que quiero invitarte A que desde hoy en adelante Comiences a regalar un abrazo Yo creo que no hay Nada más lindo que en vez de regalar algo Algo material Algo físico Que tal si regalamos un abrazo No hay nada más lindo que eso Es un día especial Es un día especial Comienza un mes especial Tienes a tu mamá Tienes a tu papá Tienes a tus abuelos Tienes a tus hijos Tienes a tus tíos Tienes a todos los seres queridos cerca de ti Abrázalos Disfrútalos Tú mereces disfrutar a tu familia Mereces disfrutar tu vida Abrázalo Hoy es un día especial Dios te ama Que Dios te bendiga mucho Quería saludarte en esta mañana Que recuerdes que si estás vivo Es porque a Dios le plació Darte un día más de vida Y decirte Hijo Te amo Hijo Te bendigo Hijo Si te doy vida Es porque tengo grandes propósitos para contigo Dice el Señor Que Dios te bendiga mucho Abraza al Señor Abraza a su palabra Abraza el tiempo que tienes para Dios Que Dios te bendiga